Por supuesto, ese partido lo tenemos a través de TUDN, en Altas Busca es bicampeonato, así es que no se lo pueden perder de Ribery, pero también tienen franceses ahí, y ya en Atupán, veremos si Tigres puede. ¿Cuántos tienes que meter Tigres para? Tres, ¿verdad? Ah, si los metes. Ay, no sé, no sé. Oiga, pero quiero contarles que mañana, domingo 22 de mayo, no te puedes perder el resumen del Último Rey, el Hijo del Pueblo, que está buenísimo, en punto de las nueve de la noche, con las estrellas, vamos a verlo. Oiga, están buenísimos, ¿se han visto los últimos casos? Sí. Oigan, ahora vamos a pasar a la música, ¿les parece? Venga. Bueno, ya es que ese sábado es de fiesta. Y para ir calentando motores, bueno, pues vamos a escuchar cachete, pechito y ombligo, con nuestros espectaculares invitados, Superlamas y Calón. Calón, Calón, Calón.